Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Zelensky, Rusia cada día más aislada tras ocho meses de conflicto. El sentimiento de derrota en Rusia es cada vez más fuerte. Había ambiciones ideológicas. Ahora solo hay repugnancia, dijo el presidente ucraniano. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Ucrania, Zelensky, dijo que su país está rompiendo el llamado segundo ejército del mundo y que a partir de ahora Rusia será un méndigo, porque en este conflicto ha perdido todo su potencial militar económico y político a nivel mundial. Nunca más Rusia será un sujeto que pueda dictar algo a alguien. Ya no tiene el potencial de dictar. El mundo ve eso. El potencial ruso se está desperdiciando ahora en esta locura, en un conflicto contra nuestro estado y todo el mundo libre, declaró Zelensky en su habitual discurso nocturno. Al cumplirse ocho meses de la invasión rusa y el inicio del conflicto, Zelensky aseguró que Ucrania está rompiendo el llamado segundo ejército del mundo y que de ahora en adelante Rusia solo será un méndigo. En su reflexión sobre la situación de Rusia dijo, hubo influencia de gas. Ya no. Hubo influencia militar. Se está evaporando. Había peso político. Ahora hay un aislamiento cada vez mayor. Había ambiciones ideológicas. Ahora solo hay repugnancia. Para el presidente ucraniano se ha producido un cambio muy importante en la situación geopolítica de Euroasia. Cuanto más potencial pierda Rusia ahora, más libertad real obtendrán todos los pueblos, tanto al lado de Rusia como dentro de sus fronteras. Ucrania en primer lugar. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar aquí. Noticias del día. Vladimir Zelensky aseguró que esta alerta lanzada por Rusia tan solo serviría para enmascarar sus propias intenciones para justificar a futuro un ataque nuclear. Hay quien entiende este mensaje compartido como Shoygu como una forma de expresar el temor que sienten en este momento ante el avance de las tropas ucranianas en algunas de las regiones que fueron anexionadas por Rusia en semanas anteriores. Es el caso, por ejemplo, de Gersón, donde los efectivos de Zelensky continúan adelantando su línea de frente hacia la ciudad de Gersón. Tal es el punto que conocemos que soldados rusos e incluso la administración civil que habían plantado en la ciudad se estaría movilizando a la otra orilla del río, a la orilla este, donde pretenderían reunificarse para unir fuerzas. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid. Los civiles ucranianos ahora bajo toque de queda ruso en la ciudad de Gersón hacen fila para ser evacuados potencialmente a Rusia. Los funcionarios rusos impuestos en la ilegalmente anexada Gersón les han dicho que no es seguro permanecer allí. Fueron forzadas hasta 60.000 personas. Los botes usados para transportarlos lejos del frente y de sus casas a un futuro incierto. Traje ropa extra para mi perro, mi otra mitad, mi antidepresivo. Los funcionarios ucranianos han acusado a Rusia de crear histeria convenciendo a la gente de irse. A residentes recibieron mensajes de textos el miércoles por la mañana del gobierno prorruso. Queridos residentes, decía, evacúen inmediatamente. Habrá artillería en zonas residenciales por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se desconoce cuál es el castigo bajo toque de queda por no cumplir. La amenaza es clara. Le pido que escuchen mis palabras con seriedad y las entiendan porque significan una evacuación lo más rápida posible. Vladimir Putin está apretando su control no solo en Gersón, sino también en Donetsk, Lujansk y Zaporizhia. Los cuatro territorios que él anexó ilegalmente el mes pasado. Todos bajo control militar. Las fuerzas ucranianas han estado avanzando a través de varias partes de la región de Gersón en las últimas semanas, capturando aldeas y zonas agrícolas en la zona oeste del río Dnipro. El nuevo comandante del Kremlin para Ucrania dijo el martes que la situación en Gersón dictaba de ser simple y dio a entender implícitamente que sus fuerzas podrían retirarse. Nuestros siguientes planes y acciones respecto de la ciudad de Gersón dependerán del desarrollo de la situación militar y táctica en el lugar. Repito, ya es muy difícil hoy en día. En el resto de Ucrania, las fuerzas de Putin mantuvieron su ataque sobre las plantas energéticas y a pesar de estos cuatro misiles de crucero y diez drones derribados por fuerzas ucranianas, fueron golpeadas otras tres plantas que generan energía. Más ucranianos quedaron sin energía y agua. Ante esas fuerzas declinantes, el presidente Zelensky convocó a una reunión de crisis para salir de un corte de energía nacional, prometiendo mantener en funcionamiento la infraestructura crítica. En esta guerra, Putin está cortando la energía eléctrica, pero es Ucrania la que está tomando el principal recurso, el territorio. El toque de queda de Putin, los funcionarios aquí dicen, que es indicativo de cuánto control está perdiendo él. Nick Robertson, CNN, Kiev, Ucrania. ¡Gracias! 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 La fortificación antitanque La fortificación se compone de filas de pirámides de cemento que los rusos esperan que impidan a los tanques ucranianos ir hacia el este. Y detrás aparece una gran trinchera. Las imágenes muestran que la excavación de la zanja comenzó el 25 de septiembre. Dos medios de comunicación rusos transmitieron desde la fortificación a la que llamaron línea Wagner. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias por ver el video.